El PSOE ganaría las elecciones generales si se celebrase en hoy con una ventaja de cuatro puntos sobre el PP, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas. Los de Pedro Sánchez obtendrían el 32,7% de los votos frente al 28,7% del partido de Alberto Núñez Fijó, que crece dos décimas sobre la encuesta anterior del centro dirigido por José Félix Tezanos. Vox continúa su descenso mientras que Unidas Podemos se mantiene. El estudio se presenta en plena negociación entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi cuatro años bloqueado, y tras la aprobación del Gobierno de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que todavía tienen que recibir el visto bueno parlamentario. Según explicó el pasado viernes José Félix Tezanos, el centro finalizó las encuestas el pasado miércoles 12 de octubre. El sondeo estaba en elaboración cuando Sánchez y Feijó se reunieron en la Moncloa el pasado lunes y acordaron concederse un último intento para renovar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, tras la crisis institucional abierta con la dimisión del presidente, del órgano de Gobierno de los Jueces y del Supremo, Carlos Lesmes.